¡Gratis! ¿Cómo? ¡Gratis! En los efectos Para dar más gratis Vámoslo, tibes Para el stand, ahora, manda al momento Y dice así Ahora que tengo un Mercedes Mirando al tanto No se escucha nada Me viene ese carajo Que te quieres casar En las palmas de todos los negros arriba Sabes que soy el ganador ¿Cómo? Sabes que soy el ganador No te quisiera retomar Porque igual te voy a ganar Lo que soy y lo que soy A mí me llama el ganador ¿Sabes? La palma de todos los negros arriba Porque dice yo Dama 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 Dami 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 Vamos todos No tomes y no sabes tomar Una más No tomes No tomes y no sabes tomar No tomes No tomes que está pegando mal Y si tomar No se ha vencido y conmigo La fama y todos los meninos Vamos Todo el país está ahí Las manos ahí Una más Vamos Decime por qué Por qué tomé tanto Y el que no salta es un cheto como siempre Vamos 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 Touxe Yo Vamos Todos Vada Levanten las manos Lo que quieren tomar Y yo No hay Quedamos a tomar, porque vos Me tomaste todo el vino, y me alejaste a tus amigos Amarito, ven arriba, ay Vamos, ya no tome más, mira como queda, ya no puedes hablar Deja de matibular, y así como yo A este momento me muevo hasta el vino de cura, y ahora tengo una flor de locura El secreto me sabe tomar, el secreto me sabe tomar, el secreto me sabe tomar Y cantamos todo bien fuerte y ya sí, a ver, sí, a ver No tome, no tome si no sabe tomar, el país canta No tome, no tome si no sabe tomar, para hablar todos juntos No tome, no tome si no sabe tomar No tome, no tome si está pegando mal Y si tomás Y si tomás, y si tomás ya sabe guachín, rescatate No sois mis que ni conmigo Las palmas de todos los negros arriba Porque si te llores, da más Otro Como estamos de salud, eh Por más que estemos solos, de parte de nuestra compañía Vamos a seguir Las palmas de todos los negros arriba y arriba Un saludo para Walter CuraToro que vino por tu cuenta solo sin que nadie lo mande Para la gente de la producción que arrugó el miércoles, eh Para el sonido falco que servió la consola, para los plomos el sufrido bien fuerte Quiero escucharlo Tomamos el control Ahora no tengo manos en control Como el abuelo del mar Y estamos avanzando en la carretera Y vamos a tocar si está pegando Y ahora todos lo hacemos así Yo hago el punteo y empiezo el radio Vamos, vamos Como siempre La manito viene arriba, arriba, arriba Ahí, ahí Ahora nosotros tomamos el control Y vamos al rengo del mar Estamos avanzando en esta reflexión Y vamos a tocar si está pegando Ahora nosotros tomamos el control Y vamos al rengo del mar Estamos avanzando en esta reflexión Y vamos a tocar si está pegando Y ahora cantarás que Yo hago el punteo y empiezo el radio Ya te escucha Yo hago el punteo y empiezo el radio Y me pongo a tocar en esta reflexión Yo voy a estar aquí para que me lleve De esta presión De esta presión Y está así A mí no me importa, abríme la cena que me quiero ir Con las manos así, a mí no me importa A mí no me importa, abríme la cena que me quiero ir A mí no me importa, abríme la cena que me quiero ir Y los aplausos para los damas gratis Las manos arriba, ahí está, bien arriba Vamos a seguir para todo el país, tocando en vivo damas gratis A ver, ¿qué hacemos, Yankee? ¿Hacemos algo nuevo? A ver, luego, la florcita A ver, dice así Las palmas de todos los negros Arriba y arriba, para todos los comancheros La gente de Moreno, San Miguel Todos los barrios, la gente de Uy, que lo domina su mano La gente de Saavedra también, vamos a ver José S. Pá, más negros conmigo que el consuelo de Pá S. Puy, dice así, a ver Yo tengo una flor, la tengo que cuidar Y cuando sea grande me la voy a fumar Yo tengo una flor, la tengo que regar Aunque sea ilegal para mi medicina Porque ya todo me cura Cuando me pinta la locura Porque ya todo me cura Cuando se pinta la locura Y se va, tranquila Y a ver, ¿quién tiene los ojos colorados hoy? Y señor Cuartel Tiene los ojos colorados Las manos están arriba, eh Tu vieja no sabe que fumar Todos te tratan de drogar Para mi tiempo manchando ¿Y a dónde están los fumancheros? ¿Y a dónde están los fumancheros? ¿Y a dónde están los fumancheros? Bailen 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 La piel que llega El fumanchero Fumanchando la cabeza Empinando una cerveza Las manos de todos los negros arriba Nos pinta y los fumancheros Estamos hechos con los fumancheros El fumanchero canta una cumbia El fumanchero canta una cumbia Las manos de todos los negros arriba Como siempre dicen Yo me tomo vino Y sin dos negros en la cumbia Y sin dos negros en la cumbia Quiero cantar Y sin dos negros en la cumbia Y sin dos negros en la cumbia No bailes como yo Como yo te gustaba Como te necesitaba Por eso es que tú Por eso es que tú No vas a ser para mí Por eso es que tú No vas a ser para mí Por eso es que tú Concheta No vas a ser para mí No vas a ser para mí Por eso es que tú Concheta No vas a ser para mí Y las palmas de todos los negros Arriba y arriba Último tema de la noche ¡Nos vamos! ¡Hacemos una más! ¡Vámonos, pibes! ¡Anda la bruta por ahí! ¡No olvidamos de Laura! ¡Me prometí que es el tercer tema! ¡No olvidamos de la bruta! ¡Laura! ¡Siempre cuando vengas al fin! ¡Siempre cuando vengas al fin! ¡Siempre cuando vengas al fin! Me parece que a vos No te hagas la tonta Yo sé como a vos Que no te dañaste Que no te dejo que sucia que está Y la palma de todos los negros arriba Ahora sí Más de uno se quiere matar Miguel Miguel En las palmas de todos los negros arriba Saludos para mi amigo Miguel Caza Que el martes cumpleaños Hoy es el cumpleaños de un hito con 14 años A ver las chicas como ahorita por el hito Un saludo para la gente de Tucumán Deja de jalar ranas Borrachón y amanecido Borrachón y amanecido Por las calles perdidos Echilacha y aminado Echilacha y aminado Suavemente Me sigo y cantando Y mi mujer Mi esposa me está con un saludo de la puerta y me dice ¿Qué cosa? ¿Qué hacer? Estoy bien opinando Yo me llamo a flore Me quiere quedar bien Me quiere quedar bien Las manitos bien arriba Para la gente con la vida Y así nos vamos Nos vemos todos Las manos arriba Los hinchas de boca Los hinchas de miedo Mi querida A que te lleno a hoy Todo se refugió al baile de hoy ¿Qué le llamó a ti? A que te lleno a hoy Todo se refugió al baile de hoy A que te lleno a hoy Todo se refugió al baile de hoy A la gente de Isidro Casanova y a todo el país gracias Las manos en los medios arriba Si quieres más, no queremos El otro, no queremos Vamos los pies